Alberto Espinoza, usted es el presidente de COCOPARMEX, la Federación de los Patrones a México, que es el equivalente a Francia del IMEDEF y de Laurence Parizó. ¿Usted puede explicarnos lo que usted hace en México por los jóvenes empresarios? Bueno, lo que yo deseo para los jóvenes empresarios es que logren captar, logren discutir, logren proponer diferentes opciones para que la solución a la problemática que viven los jóvenes empresarios, en el G20 particularmente, pueda darle a los mandatarios de los países que integramos este grupo, recomendaciones de solución a la situación que viven los jóvenes empresarios. Que no queden aquí solamente las recomendaciones sin que trasciendan. Lo que nosotros proponemos es que se comprometan los mandatarios del grupo de los 20 a que las recomendaciones derivadas de este foro tan importante puedan ser asumidas como parte de sus políticas públicas o recomendaciones para que realmente en sus propios países los jóvenes empresarios sientan que sirve de algo llevar a cabo este tipo de eventos tan importantes. ¿Por qué este G20 de los jóvenes empresarios es importante para México y la economía mundial? Sí, para México y para la economía mundial este evento es importante porque logramos primero conocer lo que en otros países se ha hecho bien, lo que no se ha hecho correctamente y lo que realmente está en nuestras manos en este tipo de sinergias que creamos con diferentes delegaciones de jóvenes y después de escuchar panelistas y conferencistas que realmente sí exista una mayor información, mayor conocimiento y mayor sentido de responsabilidad para que al regresar a sus países definitivamente sí logren que venga un cambio con mayor información para el desarrollo de sus empresas y sobre todo para el desarrollo en forma adecuada de sus países. Señor, una última pregunta, ¿por qué los empresarios franceses deben venir a México para hacer negocios? Pues porque México ofrece condiciones muy estables desde el punto de vista macroeconómico, somos un país que tiene un nivel de endeudamiento cercano al 40% del PIB, que comparado con muchos países, inclusive del propio G20, pues estamos en condiciones envidiables porque tenemos una estabilidad en nuestra economía, tenemos una inflación muy por debajo de lo que tienen en algunos países del grupo de los 20, tenemos 3.8% de inflación pronosticada con un crecimiento posible del 4%, tenemos condiciones de infraestructura y apoyo para que puedan invertir en nuestro país y podemos precisamente darles estabilidad para el mediano y largo plazo en sus inversiones. Alberto Espinoza, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.